Un partido complicado para el equipo, donde Sudáfrica nos metió mucha presión con la defensa y también en el piso, la verdad que no nos dejaba sacar las pelotas rápidas. La verdad que se arrancó bien, pero ellos cada vez que pasaban a mitad de cancha se volvían con puntos y se echó un poco difícil. En el segundo tiempo por ahí nos pasó lo mismo que los dos partidos anteriores, donde llegamos a 25 no podemos marcar puntos. Además tuvimos varias situaciones donde no pudimos marcar y ellos las dos veces que pasaron a mitad de cancha nos hicieron traer un penal y se alejaron el resultado y de ahí se hace todo un poco más cuesta arriba. Nico, ¿preocupa esto de cara al Mundial o es mejor que pase antes? No, obviamente que nadie quiere perder y menos de esta forma, pero el equipo se propuso no tener excusa, mirar para adentro. Y pensar únicamente para adelante y en el Mundial. ¿Cómo creen que se ensamblaron ustedes, los europeos, entre comillas, a un grupo que venía haciendo una muy buena actuación en el Super Rugby con subcampeonato incluido? La verdad que no tuvimos tanto tiempo como hubiésemos querido para entrenar. Los chicos terminaron el Super Rugby con la final, tuvieron una semana de vacaciones y únicamente nos juntamos la semana de Nueva Zelanda, entonces no pudimos entrenar con ellos. Entrenamos si bien tres semanas solos, los que estábamos afuera, no podíamos hacer la parte de equipo, pero creo que está en nosotros poder integrarnos rápido al equipo y engancharnos con lo que vienen haciendo. Ramiro, ¿por qué se pasó de ese buen comienzo contra el incluido a que después ellos se hagan dueños? Más allá de que en el primer tiempo estuvieron cambiantes, penal para ellos, penal para ustedes, pero hubo un momento de quiebre en que ellos se hicieron dominadores. ¿Qué pasó? Creo que no supimos aprovechar las oportunidades de salir bien de nuestro campo, ellos nos metieron mucha presión ahí, les entregamos varios scrowns a 22, line cerca de nuestro ingol, y la verdad que tienen un poderío, lo demostraron en el scrown, creo que dominaron bastante ahí, en el line también nos complicaron un poco, y bueno, se hicieron fuertes a partir de ahí, nos empezaron a robar pelotas, y no supimos hacer pie para revertir esa situación. ¿Preocupa el rendimiento de cara al Mundial, o es mejor que pase antes de que llegue la Copa del Mundo? No, creo que viene bien, el equipo ya demostró lo que puede jugar, es solamente cuestión de terminar de agarrar esa confianza, que en el entrenamiento la hay, la verdad que se hacen muy buenos entrenamientos, cuestión de poder plasmarlo en la cancha, que en estos últimos dos partidos no pasó. ¿Qué se va a buscar el sábado que viene? Eso, simplemente hacer nuestro juego, no pudimos hacerlo en estos últimos dos partidos, por la pérdida de posición o por no tener la posesión, así que simplemente eso, tener una obtención firme, tanto en el scrown como en el line, y de ahí poder desplegar nuestro juego, que está visto que cuando lo hacemos bien, generamos mucho desequilibrio. Facu, bueno, en lo personal, ¿cómo te sentiste en esta vuelta a los Pumas, en estos últimos partidos? Bien, bueno, vengo en la pretemporada, trabajando con los preparadores ahora de los Pumas, sumando minutos, con Australia, bueno, que me tocó jugar 80, ahora unos 60, y nada, metiéndome y tratando de aprender lo más rápido posible lo que es el plan de juego. ¿Por qué crees que decreció el nivel de ustedes, del muy buen partido que hicieron con All Blacks, a un partido regular con Australia, con posibilidades, y a este partido que terminó con goleada en contra? No, no, son partidos diferentes, son tres potencias totalmente distintas, creo que cada uno tiene sus puntos fuertes, y nosotros tratamos de enfocarnos en el mundial, y tratar de que salga ese sistema de juego, y cuando nos sale, tratar de reponernos rápidamente, para que no nos pase lo que nos pasó hoy.